Adiós a los que se quedan, y a los que se van también. Adiós a Huesca y provincia, a Zaragoza y Teruel. Esta es la albada del viento, la albada del que se fue, que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Las albadas de mi tierra se entonan por la mañana, para animar a las gentes a comenzar la jornada. Arriba los compañeros, que ya ha llegado la hora, de tener en nuestras manos lo que nos quitan de fuera. Esta albada que yo canto, que es una albada guerrera, que lucha porque regresen los que dejaron su tierra. Que lucha porque regresen los que dejaron su tierra.